Y vamos a ir comenzando. En primer lugar, darles las gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde y acompañarnos. Y especialmente queremos darles las gracias a Carlos Fonseca por venir a presentar su último libro y por acompañarnos en una tarde que estoy seguro va a ser muy interesante. Bueno, como seguramente muchos sabrán, lo que vamos a tratar hoy son las últimas ejecuciones que se produjeron en España en septiembre de 1975. No voy a oscitar mucho en el tema porque creo que realmente quien les puede contar sobre ello es Carlos, que es el verdadero especialista de hoy. Por lo cual yo voy a presentarles inicialmente a quien me acompaña. Carlos es periodista y escritor. Ha trabajado y ha colaborado en diversos medios escritos y audiovisuales como puede ser El Diario Ya, El Independiente, La Revista Tiempo, El Confidencial, Radio Nacional, Onda Cero, La Televisión Vasca. Y además es escritor. Tiene varios libros, bastantes libros publicados, como son Negociar con ETA, Garro Tibil para dos Inocentes, Rosario Dinamitera, Tipos Infame, Luz Negra, Tiempo de Memoria o uno por el que seguramente todos ustedes le conocerán que es Trece Rosas Rojas. Si no le conocen por el libro, seguramente sí le conocerán por la adaptación cinematográfica de esa obra. Pero lo que hoy nos viene a presentar es este libro que tenemos aquí, que mañana cuando me maten, un libro que nos narra la historia de las cinco últimas personas ejecutadas en España, más allá de la militancia en sus organizaciones. También les va a narrar esa etapa de sus vidas, pero narra más que eso. Seguramente muchos de ustedes recordarán esas épocas, otros los conocemos. Y bueno, esas ejecuciones, pues, los protagonistas fueron cinco personas, tres de ellas del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, y dos de ellas de ETA. No quiero, como les digo, no quiero entrar en el asunto, con lo cual sí que me gustaría dejar una cosita en el aire, una idea. Porque creo que, bueno, es uno de los puntos que conectan también esta obra con el entorno donde nosotros vivimos. Y es decir que uno de los ejecutados, uno de los miembros de ETA, John Paredes, es, si no me equivoco, detenido, mientras que estaba preparando la financiación de una fuga en la cárcel de Segovia. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ese vínculo con esta tierra. Una fuga que es verdad que queda frustrada, aunque siete meses después se va a producir, con la fuga de 24 miembros de ETA y cinco miembros militantes políticos, o, bueno, como militantes en activo del FRAP, del Partido Comunista, del Movimiento Ibérico de Liberación, uno de los compañeros de Salvador Pusantí. Y ahí también un miembro del Frente de Liberación de Cataluña, en esa fuga. Como les digo, no quiero hablar más. Me apetecía dejar esa idea en el aire, porque creo que, bueno, puede dar un poco de juego también posteriormente en un debate, en un posible debate. Y lo que sí que quería decir es que esta obra, pues es una obra muy interesante. En algunas declaraciones, Carlos comentaba que no es un ensayo histórico, que es más una obra de divulgación. Yo creo que es un poco más que una obra de divulgación, al menos de lo que yo entiendo como una obra de divulgación. Es un libro repleto de testimonios de personas que vivieron en primera persona, de aquellos que vivieron en primera persona los acontecimientos, y también está repleto de documentación, que es una documentación que, por lo que he podido oír, no fue nada fácil de conseguir. Así que, sin más, decirles que si les interesa esta tarde, que estoy seguro que les va a interesar, si les deja un pozo agradable, dentro de lo que pueda ser agradable el tema del que vamos a hablar, decirles que aún más les va a despertar interés en la lectura de cuando mañana o cuando lo manden. Así que reiteraré el agradecimiento a Carlos por estar aquí con nosotros y, bueno, darle la palabra a él, que es a quien han venido a escuchar. Bueno, buenas tardes. Les agradezco su presencia y, bueno, agradecer también a los amigos de la librería y creo que hayan tenido la deferencia de haberme invitado a presentar el libro. Bueno, el pasado domingo se cumplieron 40 años de las últimas ejecuciones del franquismo y tengo la impresión, prácticamente la convicción, de que mucha gente que ha nacido después de la muerte del dictador, la gente que tiene de 40 años para abajo, probablemente desconozcan este episodio o tengan un conocimiento muy vago y muy difuso de él. Quizás por eso, también porque los aniversarios suelen ser fechas propicias para recordar este tipo de acontecimientos, para que volvamos la mirada sobre ellos, ese ha sido un poco el motivo de indagar o de escribir este libro coincidiendo precisamente con ese 40 aniversario. Bueno, estamos en el año 1975, para que os hagáis una idea, estamos a dos meses de la muerte de Franco. En el país tenemos ya una notable contestación social, hay numerosas manifestaciones ya en la calle, tanto por parte de trabajadores como por parte de estudiantes, y en el régimen conviven un par de sectores. Tenemos un sector, podríamos llamarle aperturista, yo creo que no en su totalidad por convicciones democráticas, sino más bien por un sentido pragmático, es decir, el convencimiento de que la muerte de Franco estaba próxima, de que el régimen tenía sus días contados, sin consecuencia, pues había personas dentro del régimen que veían la idoneidad de llegar a algún tipo de acuerdo o de pacto con las fuerzas de la oposición en la clandestinidad. Y había otro sector, ese absolutamente cerril, que defendía alguna continuidad, un franquismo sin Franco. Es decir, que el contexto son una fase terminal del régimen, con Franco enfermo desde el año 74, a dos meses de su fallecimiento, y con un régimen dividido en dos sectores. Decir, no obstante, que como consecuencia de la enorme movilización social que se registra en España en aquella época, podemos considerar que realmente el sector más intransigente es el que se consigue imponer en estos momentos. En marzo del 75 se decreta un estado de excepción en el País Vasco durante tres meses, y en agosto de ese mismo año de 1975 se aprueba un decreto ley antiterrorista por el que muchas causas vuelven de nuevo a la jurisdicción militar que había sido, digamos, que sustituida con la aparición del Tribunal de Orden Público. La justicia militar vuelve a ser arte y parte en el enjuiciamiento de todo tipo de actividades de las que el régimen consideraba subversivas. Bueno, en este contexto tiene lugar dos atentados en Madrid y dos atentados en el País Vasco, en el que fallecen dos policías armados y dos guardias civiles. En Madrid se producen las retenciones de decenas de personas, de militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota el FRAP, que era, digamos, el brazo armado del Partido Comunista de España marxista-leninista, que era una escisión del Partido Comunista de Santiago Carrillo, y el FRAP había empezado sus actividades como tal en marzo del año 75. En agosto comete su primer atentado en la calle Alenza de Madrid y luego cometerá posteriormente otro también en Madrid. Y en el País Vasco tiene lugar un atentado en el año 74 en el que muere un guardia civil y luego tiene lugar una serie de atracos a entidades bancarias en Barcelona como ha dicho Héctor, él estaba preparando la fuga de Segovia y necesitaba recabar dinero y entonces había perpetrado varios asaltos a entidades bancarias. En uno de esos asaltos, el asalto a los bancos de Santander de la calle Calpe, en el tiroteo que se produce muere un policía armado. Y es el detenido fecha de sucesión John Paredes Mano Chiqui. Decir que, bueno, se instruyen cuatro causas, cuatro procedimientos ordinarios, dos de los cuales en los que ya está bastante restringida las posibilidades de defensa en la medida en que los detenidos estaban incomunicados durante largos periodos de tiempo de la instrucción de la causa, pero dos de ellos además se transforman en sumarísimos. ¿Qué significa un procedimiento sumarísimo? Pues significa que toda la instrucción la lleva exclusivamente el juez y el fiscal, el detenido permanece incomunicado y sin contacto alguno ni con su familia ni con sus abogados. Cuando el fiscal y el juez consideran que la causa está concluida y el fiscal le hace su escrito de acusación, la causa le daba traslado a las defensas que disponían de un plazo de cuatro horas para leer todo el procedimiento, para entrevistarse con su cliente y para presentar su escrito de defensa. Decir también que en estos escritos de defensa donde se solicitaban a los abogados de alguna manera muchas de las pruebas que solicitaban eran en muchos casos peregrinas, ya que de hecho lo que intentaban también era ganar tiempo. En cualquier caso, si fuese más o menos procedente muchas de las pruebas que solicitaban, la práctica totalidad de ella eran desestimadas. Es así como, por poneros algún ejemplo, en alguno de los procedimientos en el que se siguió contra Sosio Humberto Delgado, uno de los que serían ajusticiados, la defensa solicitó 190 pruebas y fueron denegadas la totalidad de ellas. Por ejemplo, había entre los testigos, había testigos del atentado que presentaban versiones contradictorias, en la vista solo se presentaron aquellas que eran coincidentes. El arma que se incautó después del atentado a los detenidos no se presentó ni se hizo un informe de balística para verificar que efectivamente ese era el arma que había sido utilizado en el atentado. Bueno, y como estas, pues otras causas, es decir, se presentaron testigos en la vista oral por parte de la acusación que no habían testificado previamente en la fase de instrucción, es decir, también una irregularidad. Y finalmente, como se comentaba, todo se les aplicó un decreto ley antiterrorista que había sido aprobado en agosto por hechos que habían sido cometidos en fechas precedentes cuando el derecho penal establece que las penas son la retroactividad de las penas salvo en aquellas circunstancias en las que beneficie al reo. Bueno, en estas circunstancias fueron condenados 11 personas, 8 militantes del FRAP, y 3 militantes de ETA. Fueron condenados a muerte, de los cuales luego fueron conmutadas 6 penas y finalmente ejecutadas 5. La verdad es que hubo una enorme contestación internacional a las condenas y, bueno, existía la convicción de que, igual que había pasado en el año 1970 con el proceso de Burgos, esa presión internacional serviría para que las penas de muerte fueran conmutadas, pero finalmente el régimen optó por una posición, digamos, intermedia, conmutó 6 y condenó a 5. De la consulta del sumario no hay, digamos, ningún elemento que permita establecer por qué fueron elegidos unos y no otros. Tenemos únicamente el caso de dos chicas, de Concha Tristán y María Jesús Urdasca que estaban embarazadas, bueno, estaba embarazada una de ellas, la otra tenía una falta, no estaba embarazada, pero los abogados consiguieron un certificado poniendo en duda la, abriendo la posibilidad de que estuviera encinta y es probable, aunque no existe, ya digo, ningún documento es la causa que así lo atestigüe, es probable que en estos casos esa circunstancia tuviera que ver en que ya se figura entre las conmutadas. Las penas se ejecutaron en Madrid, la de los militantes del FRAP, en Hoyo del Manzanares, en el campo de tiro del Palancar, fueron pelotones voluntarios, voluntarios de policía que ajusticiaron a José Luis Sánchez Bravo, al que acusaban de la muerte de un guardia civil y voluntarios de la guardia civil ajusticiaron a quienes estaban acusados, a José Humberto Baena que estaba acusado de la muerte de un policía armado. Y los otros dos acusos tuvieron lugar uno en la prisión de Burgos, el de Ángelo Taegui y en Barcelona el de John Paredes Manor Chiqui. Bueno, deciros que la verdad es que he tenido muchas dificultades para acceder a la documentación, a los cuatro procedimientos. Uno de ellos, de hecho, el de Ángelo Taegui está oficialmente desaparecido al menos eso es lo que me respondieron cuando solicité al juzgado militar territorial de Burgos su consulta. En el caso de Chiqui lo pude consultar en su integridad en Barcelona y los dos sumarios de Madrid me fueron facilitadas copias censuradas. ¿Cuál ha sido el motivo? Bueno, pues el motivo es que tenemos una ley de memoria histórica que defiende el acceso a la documentación de la transición y de la dictadura por parte de investigadores para su divulgación pero tenemos al mismo tiempo una ley de patrimonio histórico que establece un periodo de 25 años para la consulta de documentos que se entiende pueden afectar al honor y a la buena imagen de las personas. Bueno, en este caso estamos hablando de procedimientos judiciales. En este caso es una obviedad había 5 personas muertas y había transcurrido más de 25 años pero en esos procedimientos hay otras personas que no fueron condenadas a muerte se les comutó la pena y alguna de ellas han fallecido pero no ha transcurrido los 25 años con lo cual la consulta de toda la documentación se demora durante 50 años en este caso hasta el 2025. Yo tenía la autorización de las familias de dos de los fusilados y a pesar de lo cual pues como os comento las copias me fueron facilitadas censuradas con nombres por ejemplo tachados los nombres de los abogados una cosa absolutamente absurda puesto que las identidades son conocidas y están en la prensa de la época tachadas direcciones tachadas los datos de la filiación las firmas lo que no deja de ser un contrasentido si tenemos en cuenta que que bueno pues todos los días los tribunales las audiencias provinciales la audiencia nacional los juzgados de instrucción facilitan sus resoluciones judiciales a la prensa para su divulgación y se da la paradoja de que hoy conocemos cualquier pormenor del caso rapto de la causa agúrtel y sin embargo no tenemos el acceso directo a una sentencia dictada hace 40 años por unos tribunales que la ley de memoria histórica ha declarado legítimos bueno para para terminar y que demos paso a a un debate o a una a una charla decir que este tipo de historias o escribir sobre este tipo de historias genera siempre una cierta controversia no hay una tenemos hay una parte de la derecha de este país que considera que escribir sobre sobre la dictadura o sobre la transición fundamentalmente sobre la dictadura supone abrir heridas del pasado yo siempre digo que todas las personas con las que me he entrevistado para este libro con familiares amigos y para otros libros anteriores que tienen que ver también con con la memoria histórica no he encontrado nunca nunca una voluntad de de revancha en ningún tipo de rencor sencillamente el interés de la gente por contar su versión de lo ocurrido vivimos en un país donde durante 40 años la historia ha sido la historia de los vencedores y ya va siendo hora de que se conozca también la historia de los vencidos por su propia boca el libro se sustenta precisamente tiene dos patas hay una pata importante documental la que os he citado que con mucha dificultad para acceder a las causas he podido solventar esa censura con copias que me han facilitado algunos de los abogados de los acusados que todavía viven que ellos sí tenían las copiadas íntegras las que les facilitaron en su día y con con testimonios decía que es un libro porque muchas veces me preguntan bueno y este esto que es un libro de historia es un ensayo yo no sé al final he terminado por acuñar un concepto que yo creo que se ajusta bastante que es que yo creo que es un ejercicio de periodismo narrativo es decir tomando como hechos relatos o hechos absolutamente reales y ciertos sí que me he permitido algunas licencias literarias dramatizando algunas secuencias para hacer el texto más bueno más divulgativo de más fácil de más fácil lectura y bueno concluir con con lo que os comentaba frente a esas ideas de quienes consideran que escribir sobre estos hechos pues supone reabrir heridas del pasado yo sostengo y defiendo que escribir y hablar de estos hechos y que se conozcan y que se divulguen contribuye justamente a todo lo contrario contribuye a que esas heridas cicatricen muchas gracias bueno pues si les parece vamos a abrir un debate si hay cualquier pregunta bueno como romper el hielo no siempre es fácil yo sí que me gustaría hacerte dos preguntillas una que tenía ya yo sí nos podrías hablar un poco más de la oposición internacional como se sucede un poco como planteas en el libro que en algunas ocasiones fue más hasta que se vio enterrados a los muertos y luego si te han dado alguna explicación sobre lo de oficialmente desaparecido un expediente no la segunda no sencillamente te remiten una carta y te dicen que que está ilocalizable es decir que puede estar al final estos expedientes se suelen archivar por número de legajo y por si el expediente se ha consultado en algún momento pero se ha guardado de manera equivocada no quiero pensar que sencillamente es que no quieren que se consulte pero sí es cierto que tenemos un problema con los expedientes militares y es que no están depositados cualquiera que quiera por ejemplo acceder al expediente de un familiar fallecido durante la dictadura después de la guerra va a tener que solicitar autorización a los juzgados territoriales y militares es decir toda esta valiosa documentación que de valor histórico no está depositado en un archivo con vocación historicista ahí es cierto que hay un archivo histórico militar que es relativamente reciente pero los expedientes están sencillamente depositados es decir uno que vaya a ese archivo debe de contar siempre que se produzca alguna de las circunstancias de que no hayan transcurrido estos plazos debe de solicitar siempre autorización a los juzgados militares territoriales es decir yo creo que es documentación que debería de estar depositada me da lo mismo si es en el archivo histórico nacional o en el archivo que hay en Salamanca de la guerra civil o en el archivo de la administración en Alcalá de Mares pero es decir debería de tener un tratamiento historicista no meramente como documentación judicial y que tengamos que estar sometidos todavía a este tipo de autorizaciones por una supuesta es decir como aquí hay cosas en las que a un señor le acusan de un asesinato no le podemos a usted dar los datos porque eso va contra su honor y su buena imagen pero cuando sabemos que los expedientes que se instruyeron durante el franquismo todos los los juicios están declarados ilegítimos los que llevó a cabo el tribunal de orden público el tribunal del comunismo y la masonería los consejos de guerra militares bueno lo único a lo que puede contribuir precisamente el tener acceso a esa documentación que está plagada donde cualquiera que las consulte se dará cuenta de que está plagada es documentación plagada de irregularidades legales y lo único que puede contribuir es precisamente al resarcimiento a la recuperación de la memoria de esa persona y no a su escarnio pero bueno las cosas están así y en cuanto a los fusilamientos es cierto que hubo muchas peticiones de clemencia el papa llegó a llamar a Franco en dos ocasiones y el impacto que tuvo después las ejecuciones fue tremendo la asamblea de naciones unidas condenó las muertes España estaba en ese momento negociando con la unión europea un acuerdo comercial preferente que quedó en suspenso también se estaba negociando un nuevo concordato con la santa sede que igualmente quedó en suspenso se retiraron los embajadores en algunos casos en algunos países se asaltaron las delegaciones diplomáticas españolas como es el caso de Lisboa se incendiaron hubo manifestaciones convocadas por organizaciones sindicales de todo signo por toda Europa y probablemente algunos recordaréis la famosa la foto de Olof Palme con una hucha haciendo una acuestación en favor de estos chicos decir también que bueno se retiraron los embajadores de numerosos países pero a los dos meses murió Franco los muertos bien enterrados estaban y todo volvió digamos más o menos a la normalidad con una cierta celeridad a pesar de que la muerte de Franco y la entronización de Juan Carlos no supuso bajo mi punto de vista el advenimiento automático de la democracia es decir aún quedaba muchas cosas por hacer perdón una pregunta sobre lo último que han dicho las suspensiones que hubo del concordato y de los acuerdos de la Unión Europea fueron a instancias de la Unión Europea y de la Ticalo aunque la situación no fue que aquí desde el gobierno porque les criticaban no no aquí lo que hubo fue la famosa manifestación del 1 de octubre donde bueno pues lo que fue además la última intervención pública de Franco donde bueno también en un famoso discurso donde dijo que esto pues volvía a ser una conspiración no dijo ya judío masónico sino comunista masónica en lo político un poco el argumento de los enemigos eternos del régimen desde la iglesia española se manifestó algún tipo de clemencia o algo hacia estos acontecimientos si se solicitó se solicitó clemencia teníamos a Enrique Tarancón lo que pasa es que bueno tampoco es que el cardenal Tarancón tuviera precisamente mucho predicamento en el régimen no es decir en el año en el año en diciembre del 73 cuando ETA mata a Carrero Blanco al presidente del gobierno ya entonces los ultras le acudió a la misa y a los ultras decían Tarancón al paredón con lo cual pues lo que pudiera pedir Tarancón me parece a mi que iba a influir poco y si luego si encima había sido el propio papa y que había solicitado clemencia pues si al papa no le haces caso mucho menos le ibas a hacer a Tarancón pero si hubo una nota de la conferencia episcopal hay una cosa que he oído que seguramente tú conoces bien que a pesar de todas las irregularidades bueno de lo que ocurrió finalmente las familias no pudieron recuperar los cuerpos tuvieron muchos problemas para no sé cómo si puedes explicar no las familias pudieron recuperar los cadáveres es cierto que en Madrid son fusilados eso es Humberto Baena José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz bueno Ramón García Sanz no tenía no tenía familia era tenía un hermano que estaba enfermo en un hospicio de de Zaragoza pero no no tenía familia entonces ahí se le enterró en una se le enterró en el hoyo de Manzanares y la familia de Baena para bueno en previsión de incidentes en lugar de trasladar el cadáver automáticamente lo que hizo fue enterrarlo en el hoyo de Manzanares y fechas después trasladar el cuerpo a a vivo en el caso de José Luis Sánchez Bravo su hermana se llevó el cadáver a a Murcia y lo mismo pasó en en Burgos Angelota y se llevaron el cadáver a la mañana siguiente y y Chiqui fue enterrado estuvo enterrado durante algún tiempo en Barcelona en una en un mausoleo de unos amigos de 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 la familia y luego finalmente también trasladado al País Vasco pero no hubo y otro bueno no sé si me interesa también conocer un poco si puedes explicar algo más de las dos mujeres que que se libraron y y que creo que una de ellas se ha unido a la justicia o la hija de una las las dos han las dos han fallecido ¿no? Concha Cristán estaba embarazada ella lleva a luz en la prisión de Yeserías y bueno eran Concha luego se marchó a vivir a se que había estado viviendo durante muchos años en en Cádiz y falleció pues al a principios de los los dos mil y lo vimos María Jesús Dasca María Jesús Dasca era una chica de de un pueblecito de Valencia que se vino con el novio aquí a a Madrid el novio estaba más comprometido políticamente y le seguía a la policía y entonces pues se vino a Madrid para que no lo detuvieran y ya se vino con él y eran bueno pues militantes del partido comunista y lo que llamaban juntas de barrio y al mismo tiempo se incorporaron a lo que era no he recabado o no hay excesivamente las dos han fallecido y yo tengo dudas no sé si te refieres a la querella argentina la querella argentina es la única la única que tiene que tiene hija sería Concha Tristán entonces yo no te sé decir si está si sé que por ejemplo la familia sos Humberto Baena o la mujer de José Luis Sánchez Bravo y la hermana de José Luis Sánchez Bravo y luego algunos de los que fueron también condenados Pablo Mayoral Pablo Blanco Chivite estos si están personados en la en la querella argentina que yo vamos no sé finalmente en lo que quedará yo tengo la sensación de que tiene muy poco muy poco recorrido ya sabes que hace relativamente poco hace unos meses la jueza pidió la detención a efectos de extradición de de los miembros que quedaban vivos de aquel consejo de de ministros y de algunos mandos de la de la policía y bueno el gobierno español contestó que los hechos estaban prescriptos y además amnistiados y en consecuencia que no había pues sabes el debate está ahí sobre si estos hechos estos y otros se pueden considerar delitos de lesa humanidad con lo cual serían imprescriptibles y ahora sé que hay algunos abogados Carlos Slepoi por ejemplo sé que van a están a punto de poner en marcha una campaña de quieren que los ayuntamientos presenten demandas en los juzgados de instrucción de las localidades para intentar que bueno ver si hay algún tribunal que finalmente accede a a investigar pero de momento lo que es la querella argentina bajo mi punto de vista tienen el poco recorrido por parte de los partidos políticos que ya estaban funcionando aunque fuese subvertisiamente hubo alguna reacción en el proceso de investigación que ha seguido algo alguna reacción vamos a ver finalmente todos los partidos condenaron las ejecuciones pero sí que hay un hecho que hay que decir y es que el PC que es el que tenía los principales despachos de abogados los más potentes y el PSOE pero el PSOE francamente no tenía no tenía prácticamente no tenía casi implantación dieron instrucciones a sus despachos de que no se defendiera a los militantes del FRA tanto los dos militantes de ETA ellos sí tenían sus sus letrados en el país vasco pero el FRA no tenía letrados entonces en el libro se recoge una carta que hay el letrado de uno de los que bueno fue condenado a 30 años de recursión de Pablo Mayoral Luis Cabana a él el caso le venía enorme pedido la pena de muerte y este pues pidió se había accedido a hacerse cargo de la causa porque era amigo de un hermano de Pablo Mayoral pero pidió ayuda a Peces Barba hazte por favor cargo de la causa porque es que y el libro recoge hay una carta inédita de Gregorio Peces Barba donde él le explica lo que era la posición del PSOE es decir para ellos los atentados del del fratireta lo único que contribuían era a dar más poder a los sectores más intransigentes del régimen lo único que podían provocar era un enrocamiento del régimen y de las medidas represivas con consecuencia estaban en contra y lo que no querían era verse que alguien pudiera identificarles como que estaban a favor de esas de esas acciones si se hacían cargo de las defensas que es lo que ocurrió pues que de las defensas se hicieron cargos pues generalmente los los despachos de la ORT de la Organización de la Organización de la Organización de los Trabajadores de Paquita Sauquillo y luego también muchos abogados independientes de de izquierda algunos abiertamente también en contra ¿no? de de los atentados pero a los que les les movía sobre todo una labor humanitaria y se trataba estaban abiertamente contra la pena de muerte y se trataba de salvar vidas no de defender o de estar de acuerdo pero bueno efectivamente tanto soy como PC entonces la responsable de los despachos de abogados del PC la mano la carmena no había la carmena no sé si hay alguna pregunta más una pregunta pero es casi imposible de saber la de todo teniendo en cuenta que tenemos por delante a punto de quedar una campaña electoral para un gobierno del estado ¿conocéis si los partidos más que van a tener más protagonismo tienen un programa en el programa una idea clara de echar abajo y darle la vuelta a la idea de memoria histórica para evitar esos problemas porque las famosas heridas abridas si las heridas eficazizadas no se abren cualquier herida que se abre es porque no está cerrada entonces entender que el problema es que hay heridas abiertas desde entonces y creo que hay que hacer cerrar pero vamos saber como que tienen ellos previstos yo de luego es pronto porque tampoco conocemos los programas electorales que van a llevar la única referencia que tenemos si es cierto que Rodríguez Zapatero cuando ganó el año 2004 en su programa electoral sí que una de sus prioridades es sacar adelante una ley de memoria histórica la ley de memoria histórica sufrió muchísimos ataques por parte del partido popular y al final lo que tenemos es una ley de memoria histórica descafinada es decir uno de los objetivos era que esa ley anulara los procedimientos judiciales y finalmente pues no se hizo se optó por una fórmula de declarar los ilegítimos pero los juicios no están anulados que es lo que se pide por activa y por pasiva y luego tampoco se ha desarrollado un reglamento de esa ley de memoria histórica y tenemos sin solución pues problemas como el tema de los muertos que hay enterrados en Cuneta es decir que sigue dependiendo un poco de la buena voluntad y del trabajo de asociaciones de recuperación de memoria pero que no hay un respaldo económico tampoco porque yo creo que al menos en los dos últimos presupuestos generales el partido popular ha quitado todas las aportaciones que hacía la ley de memoria histórica yo francamente creo que este tema no está entre las prioridades de ningún partido político y desgraciadamente vamos a seguir arrastrando este tema durante unos tantos años esto no es una pregunta ni tampoco es una opinión solo quiero constatar un hecho y es que el consejo de ministros que acordó estas ejecuciones sin garantías de defensa estaba presidida por un señor que se llamaba Juan de Borbón Juan Carlos de Borbón que a lo mejor el nombre no suena no quiero hacer ningún comentario porque la garantía para la convivencia por desgracia en este país no ha sido el debate sino aguantar en silencio si bueno está la famosa foto hay unas famosas imágenes también del 1 de octubre del 75 en el balcón de la de la plaza de oriente donde hay una enorme manifestación contra bueno contra toda la comunidad internacional por las presiones y en ese balcón pues efectivamente también estaba que entonces era era príncipe de España y también es cierto el libro también lo lo recoge que el príncipe recibió al menos dos cartas que yo tenga conocimiento de dos de los de los detenidos bueno por parte de las familias solicitando clemencia una de esas cartas a la familia de esos Humberto Baena la contesta el que entonces era jefe de la casa del príncipe que curiosamente el general Alfonso Armada comí luego uno de los protagonistas del golpe del estado del 81 y en esa carta lo que le dice es que bueno pues desgraciadamente lo que usted nos plantea pues queda fuera de las atribuciones del príncipe y punto y final Sí Para responder a la pregunta del señor en Izquierda Unida tenemos en el programa un apartado sobre memoria democrática ¿Quién es? Perdón En Izquierda Unida tenemos un apartado sobre memoria democrática que incluye hacer una nueva ley de memoria que incluya la nulidad de las sentencias dictadas en el franquismo protocolo de exhumación de fosas comunes investigación de los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo y borrar de calles y plazas cualquier referencia a un rosa pasa la franquista esto es muy corto pero está más desarrollado Sí luego el tema de las calles ya se aprobó en su día pero vamos hay muchísimos ayuntamientos que hacen caso omiso es decir no, no, no me parece es cierto que eso está por desarrollar pero bueno de momento hay un enunciado muy claro y es el tema de la nulidad y luego eso tendrá sus dificultades porque sabes que los tribunales es decir ha habido familias que han presentado recursos de revisión a la sala de lo militar del Tribunal Supremo y el militar supremo las ha rechazado automáticamente alegando que acceder a lo solicitado generaría inseguridad jurídica es decir mire usted fueron condenados por la legislación vigente en aquel momento luego no me diga usted que las anule porque entonces estoy creando y de eso se trata yo creo que más de un problema jurídico se trata de un problema político es decir lo que falta es voluntad política para tomar la decisión de anular los juicios si nos andamos en que si tal es que va a haber familias que vayan a pedir indemnizaciones uff tenemos 30.000 desaparecidos en CUNED esto supone un dineral que yo creo que también en parte mucha gente ha hecho el cálculo los partidos de que podría suponer un desembolso importante de dinero pero yo creo que todas las familias que están solicitando sumaciones o revocaciones de sentencias su única voluntad es esa no va más allá no es un movimiento que esté auspiciado que tenga como voluntad de la obtención de una indemnización económica pero yo creo que es una es una decisión política no hay más me impresiona mucho no sabía que existía sabía en parte conozco esa ley de patrimonio que dices y quería contaros un poco cómo te sientes tú un periodista que tienes trayectoria y que en el 2015 2014 cuando inicias pues te encuentras con esas dificultades ¿no? y en un país que presumimos o sea me parece inaudito muy cabreado claro porque primero tienes que pedir autorización después hasta que te contestan pasa su tiempo luego te contestan con una carta y te dicen que no que tal yo en este caso resulta que tengo por otros libros una relación personal con uno de los responsables del archivo histórico militar lo cual digamos que facilita un poco más las cosas y el hecho también de que yo tuviera varios libros y hubiera ya indagado en el archivo yo les planteé que si no me dejaban verlo lo iba a llevar a los tribunales que es lo que habría que hacer es llevar a los tribunales y que sea un tribunal quien dirima si vale más la ley de memoria histórica o prevalece la ley de patrimonio eso habrá que hacerlo y lo que pasa es que cuesta dinero yo les dije que lo iba a llevar a los tribunales pero vamos de farol por ver de puro cabreo pues os voy a llevar a los tribunales me lo laís por escrito y tal y entonces con las autorizaciones de las familias accedieron durante el trabajo que se tomaron fotocopiaron la causa en las fotocopias tancharon todas las identidades de todas aquellas personas que no habían sido ajusticiadas digitalizaron todo y me lo facilitaron es decir que cosa que les llevó un trabajo no sé a cuánta gente durante varios meses está hablando de dos mil y pico folios tomarse el trabajo de tachar y luego encima me cobraron trescientos euros con lo cual entonces afortunadamente lo que ocurre es que estaba en contacto con los abogados de las defensas y ellos guardaban también buena parte de los procedimientos y entonces entre unas cosas y otras pues es como como he recompuesto el puzzle pero vamos a ver da rabia porque eso porque hay una ley de memoria histórica que dice facilita el acceso y tal y se facilitará el acceso a la documentación y luego te das cuenta de que y el contrasentido que he puesto de que ni siquiera las sentencias que son públicas ni siquiera las sentencias no las facilitaron ni integran cuando pues todos los días estamos viendo resoluciones están en los periódicos y la sentencia obviamente está no está en su literalidad que es lo que yo quería pero las sentencias sabemos la resolución porque están publicadas en los periódicos de la época sabemos quienes fueron ajusticiados y quienes fueron condenados a hacer la represión y aún así y aún así ni siquiera me dieron la documentación completa yo en el libro que hablo de ello en una introducción que hago la verdad es que los pongo a parir no sé no sé qué me pasará cuando tenga que volver a poner ese archivo si me hace falta volver a consultar pero bueno ¿y no te has dado un comentario que te hiciera no sé un funcionario de ese archivo o algún responsable yo te entiendo yo creo que no va a haber ningún problema yo creo que no va a haber ningún problema hay muy buena voluntad ya sabes tú oye pero es que aquí esto pone aquí bueno es que ya sabes la ley de patrimonio digamos que nosotros hagamos se escapa de mis competencias esto es el juzgado militar territorial número uno y el juzgado militar territorial número uno no le pones cara no sé quién qué comandante o qué tiente con el juzgado lo llevará porque ya hasta ahí no llegas no sé si hay algo más yo quería al hilo de la investigación porque una de las cosas más interesantes para hacer un libro por el tema del investigador la impresión que ha tenido ha sido de que a la democracia que tenemos se la puede añadir un apellido es democracia formal esto que ha ocurrido después de los hechos es que siguen mandando los mismos en definitiva hace falta otra transición hombre vamos a ver yo no creo que sigan mandando los mismos es decir que quedan reminiscencias de aquello y que ahí tenemos políticos de la derecha que en muchas ocasiones uno le da que pensar de que se sienten herederos de aquel franquismo pues da que pensar escuchar a gente como al que ahora es portavoz en el congreso Rafael Hernando decir que la gente se acuerda de los familiares que están en las culetas cuando se habla de subvenciones es decir o cuando se oyen comentarios sobre el origen o la culpa de la guerra civil no fue un golpe militar sino poco menos que bueno un mal necesario como consecuencia de todos los males de la segunda república es decir bueno o que se lleve al congreso una condena del régimen franquista y no salga adelante es decir seguimos arrastrando seguimos arrastrando esta este este pasado y yo sigo defendiendo que la única manera de que las heridas como hemos hablado se cierren será que de una vez por todas pues podamos hablar de todos estos acontecimientos recomponer la historia no solamente con la versión de los vencedores sino también bueno no ya de los vencidos sino con un relato de los hechos tomando como base documentación y testimonios y bueno y hacer una una memoria de nuestra historia más reciente ¿qué ocurre desgraciadamente? pues que esto como he dicho al principio ha pasado hace 40 años que son muchos años pero cuando hablamos de historia no son tantos y sin embargo pues probablemente son mucha gente que ha nacido ya en plena transición pues estos hechos probablemente le suenen a las historias del abuelo y es una pena porque son hechos que están ahí que han tenido una repercusión enorme este suceso como otros muchos es decir hay infinidad de historias de personas anónimas que merecería la pena la pena recuperar yo creo que la opinión la opinión que yo tengo y la opinión que tenemos muchos es que en este país siguen mandando las mismas familias que mandaban en aquella época en algunos casos sí efectivamente hay familias las mismas familias que manejaban económicamente el país en aquella época son las que siguen manejando el mismo país ahora mismo en la misma oligarquía son la misma gente hay que tapar las vergüenzas y las seguirán tapando como puedan y luego encima si tienen manijeros y colaboradores como son el señor Hernando que son los que ponen de pantalla para que les tiremos a ellos las bolitas y nos olvidemos de los que realmente mandan y nos seguimos pensando que estamos en una democracia pues bueno pues entonces seguirán mandando pues a ver si empujamos para que los que manden sean otros el problema luego es que al final el país vota a quien vota si hay una mayoría que se queda en su casa imagina que luego va a votar y que vota o que vota claro ¿cómo se puede activar una causa popular contra el príncipe que presidía el consejo de ministros activar o contra un gobernante que en las aforas acordó bombardear Afganistán por ejemplo no tengo ni idea no soy no soy abogado yo supo que eso todas estas causas consisten en presentar una demanda en un juzgado y tienes que imputarle un delito pero en la haya están reconocidos los delitos contra la humanidad bueno pero tienes que conseguir tienes que conseguir que su actuación se consiga un delito de esa muerte fíjate en este procedimiento la familia de Sosumberto Baena uno de los fusilados recurrió al tribunal constitucional el tribunal constitucional le negó el recurso diciendo que cuando tuvieron lugar los hechos la constitución no estaba en vivo recurrió al tribunal europeo de derechos humanos que le contestó que cuando tuvieron lugar los hechos España no había suscrito la declaración universal de derechos humanos y recurrió a la ONU que le dio la misma respuesta que le había dado el tribunal europeo de derechos humanos es decir ha agotado todas las vías internacionales para que se declare que el juicio fue ilícito pero te digo que si tú lo que planteas es si no se ha conseguido digamos que a quienes dieron a los ministros todavía viven tres contra los que se ha pretendido dirigir una acción penal no se ha conseguido pues imagínate tú si lo que pretendes es llevarlo a cabo contra contra el contra el que fue rey que es la marinera además el rey es inimputable es inimputable está por encima del bien y del mal es verdad puede hacer todo lo que quiera que nadie le va a decir nada aparte de eso el tribunal internacional de la Haya es un tribunal que se crea para perseguir los delitos de lesa humanidad los delitos de lesa humanidad pero los que cometan aquellos que no sean los americanos y en definitiva es un tribunal que ya está muy teledirigido para que condene a quien hay que condenar que son los que interesan al complejo militar industrial norteamericano y a todos los intereses de esta banda de delincuentes que hay por el mundo entonces pues es muy difícil bueno pues no hay ninguna pregunta más darles las gracias por estar aquí reiterar la agradecimiento Carlos muchas gracias y estoy seguro que si alguien quiere que le dediques el libro pues por supuesto encantado y sin más muchas gracias 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 por ver el video.